Enrique Iglesias No me lastimes más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti Ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Hasta que tome tu decisión y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Consejo, haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiro, sentidos Revolcamos a la cama Y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas que no Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y yo eres mío No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Vamos a pasar el avión por favor Vamos a pasar el avión por favor Vamos a pasar el avión por favor